Y es porque te quiero de veras mujer No tengas celos de mí Que es un pecado mortal Que si yo vivo y si muero Es porque te quiero de veras mujer Ay no, 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 no me digas que no Que tú a mí Siempre me has dicho que sí Que sí, que sí, que sí Gracias Buscando la lola se va por los mares Buscando otro cielo la lola se va Me he quedado con suelo Ponerme a cantar Me duele el sentido de tanto sufrir Arder que la gloria del cariño mío Me duele el sentido de tanto sufrir Y en la gloria del cariño Y en la gloria del cariño Siempre he de caminar Y en la gloria del cariño Y aunque entre las rosas Me sangre un espino Mi sino es cantar que una cantora es solo canción y a nadie le importa si río o si llora es de irse y curajo cantando la lola se va por los mares se va por los mares pero no murmuren porque vaya sola voy voy con mis pesares el mundo adelante voy a recorrer el mundo adelante voy a recorrer me llevo mi cante me dejo un querer me voy de tu beira con este dolor que entre luna y viento coriga lo quisiera de ir palma de ir palma de ir palma de ir palma primo de mi alma voy 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 con mis pesares al gafo al gafo Al gafacho del titirimundi yo le pongo clavito y canela, las duquitas que paso contigo, pa' mí son como Juan y Manuela. Toma la sartén perico, tan el pere y migué, que me gusta el pan de pico, migaíto en el café, levántate prima que ya son las tres, y ya vienen los titirimundi cantando y bailando con el almiré. Un sabio muy eminente, señor de talentazo, se va por la azotea, con el telescopio abrazo, y allá mirando a la gente, gritaba desesperado, a ver qué clase de aliño le hace falta este guisao, y una vieja que estaba atendiendo, le explicaba el criterio enseguida. Y al gafacho del titirimundi yo le pongo clavito y canela, las duquitas que paso contigo, pa' mí son como Juan y Manuela. Toma la sartén perico, tan el pere y migué, que me gusta el pan de pico, migaíto en el café, levántate prima que ya son las tres, y ya vienen los titirimundi cantando y bailando con el almiré, y ya vienen los titirimundi. Toma la sartén perico, tan el pere y migué, que me gusta el pan de pico, migaíto en el café, levántate prima que ya son las tres, y ya vienen los titirimundi cantando y bailando con el almiré, que ya vienen los titirimundi cantando y bailando con el almiré. Juan Carlos, ¿cómo habrá sentado este gafacho, Lurao? Ay, a ver cómo va a sentar el gafacho. A mí por lo menos... Tenemos aquí un micro. Vale. A mí por lo menos... ¿Cuántas galas lleva con nosotros? 3 o 14 ya, ¿no? Ya con el micro. Por reina de los tablaos, me llamas la emperadora, Y corren por los colmar, mi fama de cantora. Sala contra el mundo entero, al brillo de los dineros, Mi honra quiere encontrar lo que nadie logrará. Mi nombre de boca en boca, lo tiran sin sentimientos. Sin ver que soy la roca, que desafía los vientos. Y si no, nadie se meta a quitarme las cruces de mi destino. Mi suerte, castillo, faro y lucero, que no le temía la muerte. Flamenco, pregonó con vuestras coplas lo que vale una mujer. Que quiero ser por siempre emperadora, que a los hombres nunca implora, Ni llora por nunca. Ni llora por nunca. ¡Ah! Y no me importan lo que quiero, aunque critiquen mi nombre. Yo no siento cobardía, mis penas están solo mías, que nadie tiende a razón cuando manda mi corazón. No importa que por las calles murmuren que no soy buena. Yo no acción cuenta de nadie que no hoy merece la pena. Mis hijos, nadie se meta a quitarme las cruces de mi destino. Mi suerte, castillo faro y lucero que no le temía la muerte. Flamenco, pregonado, puesta copla, lo que da de una mujer. Que quiero ser por siempre, pero ahora que a los hombres nunca implore. ¡Ají! 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 ¡Diola por nunca! En las farias tan alegres de mi España Las mujeres lucen siempre suando Y a su mar los quizás serás un abanico Con aire, con salero, pícaro En el parque peregrino de lavandras Las mujeres se detienen a viajar Y en el fin en caja de su barillaje Al hombre lo consiguen atrapar Un abanico Un abanico español En manos de una mujer Aire de España en la cara Y suspiro de un caré Es adorno de primor en el abanico Y también es mensajero del amor Un abanico español Con los rayitos del sol Y mimbras de la ribera Es como la primavera Un abanico español En el mundo no hay un alma tan certera Ni un lenguaje tan sencillo de entender Como el amor viviendo señorial Y le entro de un mágico abanico de mujer No es difícil que el amor se coja preso De unos ojos que se esconden con robo El caso es un hecho Y están al acecho Detrás de un abanico tentador Un abanico español 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 Y mimbras de la ribera Es como la primavera Un abanico español Un abanico español Un abanico español Un abanico español Gracias Bien Bien